especiales, el día en que ellos regresan, nos recordamos y por ello ofrendas, altares, son en su honor. Así es la tradición del 2 de noviembre en nuestro país, una tradición rica y admirada además de todo por propios extraños, por todo el mundo. 2 de noviembre, ahora los fieles difuntos, los muertos grandes. El segundo momento de la tradición de los mexicanos para celebrar la muerte y aguardar el regreso por unas horas de quienes se adelantaron. El 2 de noviembre o el Día de los Fieles Difuntos es la fecha clave en los países de mayoría católica para honrar a los muertos. La conmemoración a los fieles difuntos cumple la tradición de orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. La tradición en México marca la visita al cementerio, la oración, las flores y las veladoras. En muchos puntos de nuestro país los campos santos se convierten en fiesta de muchas horas, incluso por la madrugada, en el ritual que añora el regreso de los seres queridos. En México a la tradición católica se han sumado los ritos de los pueblos originales. La tradición para este 2 de noviembre establece el regreso de las almas de quienes extrañamos y por quienes levantamos las ofrendas. Algunos dicen que las ofrendas se tienen que levantar después del mediodía del 2 de noviembre, justo el momento en que las almas se van. El Día de Muertos es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, enfatizando la importancia de su significado en tanto se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente a un mismo tiempo, además de integradora, representativa y comunitaria. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.